Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien, yo estoy súper contento de que voy a hacer otro nuevo video Y como podrán ver y ya leyeron en los comentarios, pues hoy es el día de mi graduación Estoy un poquito sudando, que hace mucho calor aquí arriba Y pues todavía no me termino de arreglar Y pues espero que puedan acompañarme en este gran día Ya por fin me graduo Y bueno bro Entonces todavía tengo que apurarme porque con una media hora ya me voy Espero y les guste este video, yo sé que pues lo hago Con tensión de tenerlo pues en mi canal y también para los recuerdos, ya saben Y para también la gente, mis familiares que no vieron mi... O que no están aquí o no van a venir a mi graduación, pues para que lo vean Espero y les guste este video Ya saben, si es así, denle like y ya saben lo demás Pues vamos a terminar el año y nos vamos Y bueno amigos, pues ya voy hacia la graduación bro Acá está el Fabiancito, el de Mili Ya listo para llorar Ya estoy listo para agarrar ¿Cómo estás güey? Un diploma Un diploma Yo pensé que nada más iba por las fotos Pero bueno espero y pues sigan bien este video Estoy nervioso No sé, ya me puse nervioso de repente No, no te caes güey Ojalá y no me caigan Si no, me caigo Sería chido para YouTube pero malo para la gente Pero bueno amigos, vamos a darle, vamos a seguir Vamos para allá Todo lo que dijiste ya sabíamos More o menos Bueno, aquí es algo que no sabía Dos de los especiales Atomic bombs Otro Atomic bombs Amigos acabamos de llegar aquí a donde me voy a graduar Bueno pues ya voy a dejar la cámara a mi primo para que me grabe No creo poder grabar abajo pero pues bueno nos vemos al rato ¡Suscríbete al canal! Rebeca de Maia José Manuel O'Neal Morales Fabián Alejandro Serrano ¡Suscríbete al canal! 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 La, 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 la... La, 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 la... La, la, la... Ay, ¿todavía está tu mamá en la mano y ¿donado? Ah, no, no, no. No, no... ¿Qué? Aguda, aguda, aguda. ¡Eh! ¡Felicitada, les habíamos con él! ¡Qué bueno, amigos! ¡A ver una foto, eh! Y bueno, amigos de YouTube, pues, eso fue el vlog. Yo sé que ha sido muy corto La verdad no sé cuánto fue Pero no pude grabar mucho Pues también le di la cámara a mi primo Para que pudiera grabar Y no sé cuánto grabó él Pero espero que haya grabado algo Algo como para más contenido, bro No sé qué era Pero bueno, espero que les haya gustado Perdónenme si no fue largo También les voy a dejar una encuesta Por aquí arriba O del otro lado Pero yo creo que por aquí Les dejaron una encuesta Si les gustaría los videos Que sean largos Como de 10 minutos o menos Para pues yo saberlo Y si no les gusta largos Puedes hacerlo en cortos O si no les gusta tan cortos Hacerlos largos o medio Y bueno, pues Eso ha sido todo amigos Espero que les haya gustado Si fue así No te olvides en dejar un like Y suscribirte Gracias por todo Y comenta tus partes favoritas O no Muchas gracias por apoyarme Y en cada día somos más y más Y eso me alegra mucho Gracias por todo Gracias, 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 gracias Y bueno, pues Nos vemos pronto Bye, bye Chao, chao Peace, peace Nos vemos Chao, chao E aí Chao Chao ¡Suscríbete!